Hola, mi nombre es Romer Daniel Oyola Guzmán y en esta ocasión voy a dar una breve introducción al método de los elementos finitos. Vamos a estudiar el caso de una barra sometida a carga axial. En este problema nosotros conocemos la fuerza aplicada F, la geometría, es decir, el área de la sección transversal y la longitud de la barra. Además conocemos el módulo de elasticidad del material del que está hecho esta barra. Nuestro objetivo, es decir, nuestra tarea es determinar las tensiones, la constante de rigidez K y obviamente las deformaciones. Para resolver este problema vamos a dar un breve repaso a ciertos conceptos básicos como el concepto de tensión. Recordemos que la tensión no es más que el cociente de una fuerza entre un área. En este caso simplemente tenemos compresión uniaxial, que es el caso más sencillo de todos. El otro concepto que necesitamos recordar es la deformación unitaria. Esta se define como un cambio en la longitud de la barra entre la longitud inicial de la barra. Otro concepto que nosotros necesitamos recordar es que en una curva tensión-deformación, la pendiente del tramo recto nos determina el módulo de elasticidad del material. A su vez, cuando nosotros tenemos una barra que experimenta una deformación, como en este caso por ejemplo, este punto y este otro punto tienen un desplazamiento asociado. Vamos a denominarlo U1 y U2. Tenemos un desplazamiento en la dirección de X. Por tanto, nosotros podemos expresar la deformación unitaria longitudinal en función de los desplazamientos. Esto es U2 menos U1, que a la final es la variación en la longitud dividido entre la longitud inicial. El otro concepto que nosotros necesitamos recordar es que la tensión y la deformación están relacionados por esta ley constitutiva, conocida como ley de Hooke. Bien, entonces lo que nos está diciendo es que la tensión es directamente proporcional a la deformación. Si nosotros manipulamos estas ecuaciones, donde tenemos que el módulo de elasticidad es igual a la tensión dividido la deformación y sabemos que la deformación es U2 dividido entre L, podemos obtener esta expresión, donde el desplazamiento U2 es igual al producto de FL, o sea, la fuerza por la longitud de la barra, dividido entre el módulo de elasticidad multiplicado por el área de la sección transversal. Otro concepto que debemos recordar es la ley de Hooke aplicada a un resorte. Esta ley establece que la fuerza que experimenta el resorte es directamente proporcional al desplazamiento y se relacionan a través de una constante K, constante del resorte. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una barra con carga axial, como la que estamos mostrando, y deseamos encontrar las tensiones y la constante de rigidez, ¿cómo procedemos? Bueno, lo hacemos del siguiente modo. Nosotros sabemos que la tensión es el cociente de la fuerza dividido entre el área. Ya está. Como en este caso nosotros conocemos tanto la fuerza como la sección transversal, el área de la sección transversal, simplemente al realizar ese cociente determinamos la tensión, en este caso simplemente tensión normal. Con estas dos ecuaciones, manipulándolas convenientemente, es fácil demostrar que la fuerza se relaciona del siguiente modo con el desplazamiento. Esta expresión A por E sobre L multiplicado por el desplazamiento. Quiero que vean por favor la similitud que hay con la ley de Hooke aplicada a un resorte. Entonces, por analogía nosotros vamos a decir que esta expresión, este término, es igual o es equivalente a esta constante del resorte, ¿sí? Y vamos a llamar constante de rigidez y la vamos a definir como el producto del área de la sección transversal por el módulo de elasticidad dividido entre la longitud de la pieza, de la barra. Entonces sería la solución a nuestra segunda tarea. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico de esto que acabamos de explicar. Nosotros tenemos el siguiente enunciado, tenemos una barra que tiene un módulo de elasticidad de 210 gigapascales, un área con este valor, una fuerza uniaxial de tracción de 100 kilonewton y la barra tiene una longitud de 0.3 metros. Buscamos determinar las tensiones y las deformaciones. Bueno, para resolver el problema sabemos que la tensión es la fuerza entre el área. Como la fuerza de 100 kilonewton, kilo prefijo 10 a la 3 multiplicado por 10 a la 2 me da 10 a la 5, tengo 1 por 10 a la 5 newton dividido entre el área entre metros cuadrados, newton sobre metros cuadrados, pascales. Manipulando convenientemente los exponentes tenemos megapascales, 222.2 megapascales. Esa sería la solución a la tarea 1, determinar las tensiones. Ahora vamos con las deformaciones. Para eso primero voy a calcular el desplazamiento que se define como el producto de la fuerza por la longitud dividido entre el producto de E por A. Bueno, la fuerza, la longitud son datos, lo mismo que el módulo de elasticidad y el área. Operando cuidadosamente con las unidades llegamos a este valor, que al transformarlo a milímetro nos da 0.317 milímetros. Con esta información nosotros ahora podemos calcular la deformación unitaria, que se define como el desplazamiento u2 dividido entre la longitud. Quiero que vean por favor que esta es una magnitud adimensional. Si la expresamos convenientemente en tanto por mil, vamos a tener 1.05 tanto por mil, en este caso particular por supuesto. Y de este modo hemos resuelto la segunda tarea, encontrar las deformaciones. Hasta aquí hemos resuelto el problema de la manera más fácil posible. A continuación vamos a mostrar otra forma que he denominado trabajo duro. Quiero que vean por favor que primero vamos a encontrar la constante de rigidez, luego el desplazamiento en la dirección X, luego la deformación unitaria y por último la tensión. Bueno, para calcular la constante de rigidez, ¿sí? Como tanto el área, el módulo de elasticidad y la longitud son datos, sustituimos los valores, tenemos cuidado en las unidades, ¿sí? Y llegamos a este valor, 3.15 por 10 a la 8 pascales por metro. Con eso nosotros podemos determinar el desplazamiento, puesto que la fuerza es conocida y esta K ya la hemos calculado en el paso anterior. Entonces, el desplazamiento tenga un valor de 3.17 por 10 a la menos 4 metros. Ahora, con ese dato, ¿sí? Podemos calcular la deformación unitaria. U2 lo calculamos en el paso anterior y la longitud es un dato del problema. Expresado convenientemente en tanto por mil, tenemos 1.057. Entonces, esta sería la solución a la tarea 2, que era determinar los desplazamientos. Con esto, ahora nosotros vamos a calcular la tensión. Recuerden que conocemos el módulo de elasticidad, 210 por 10 a la 9, o sea, gigapascales, multiplicado por la deformación unitaria. En este caso, tenemos una tensión de 221.97 megapascales. Y esa sería la solución a la tarea 1, que era encontrar la tensión. Ok, ¿por qué hacerlo de este modo? Aparentemente pareciera que es más difícil, pero no lo es, ¿sí? La ventaja que tiene este método es que ya nos está dando la posibilidad de programarlo en la computadora y nos está dando la posibilidad de resolver problemas que no solamente sean en una dimensión, sino que tengan muchos más grados de libertad, ¿sí? Y con diferentes geometrías, diferentes relaciones constitutivas, en fin. En el problema que acabamos de resolver, solo se tenía un grado de libertad, pero nosotros deseamos expandir el método a muchos grados de libertad. Por tanto, en esta ecuación, donde f era igual a la K por U, ¿sí? Donde nosotros teníamos números escalares, al trabajar con muchos grados de libertad, nosotros vamos a tener un sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde vamos a tener el vector fuerza, una matriz de rigidez que multiplica a un vector de desplazamiento. Y a través de sustituciones podemos calcular la tensión. Esto es lo que esencialmente hacen los programas que resuelven problemas a través del método de los elementos finitos. Esencialmente calculan una matriz de rigidez, calculan desplazamiento, luego calculan deformaciones y por último, tensiones, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, esta es una introducción muy, muy simple a lo que es el método de los elementos finitos. Sin embargo, considero yo que es una buena forma de iniciar en este método. En resumen, hemos calculado primero los desplazamientos y por último, las tensiones. Las ventajas que nosotros tenemos son muchas, ya que este es un método fácilmente programable que nos permite modificar las condiciones de contorno, nos permite modificar la geometría, ¿sí? En fin, realmente el método de los elementos finitos es un método muy potente sabiéndolo utilizar y siempre sabiendo qué hay detrás de cada uno de los softwares, ¿sí? Cuando nosotros empleamos un software de elementos finitos, es importante que nosotros conozcamos lo que este software está haciendo por detrás. Ahora, como digo nuevamente, este simplemente es una forma muy sencilla de entender el método de los elementos finitos. Lo interesante ya es expandir este problema a tres dimensiones, trabajar con otros modelos constitutivos, en fin. Desde el punto de vista del análisis numérico, los elementos finitos es un método numérico que permite resolver un conjunto de ecuaciones diferenciales que modelan un fenómeno. En el caso particular del problema elástico, tenemos 15 ecuaciones con 15 incógnitas, obviamente más las condiciones de contorno. Es importante señalar que el método de los elementos finitos no solamente es aplicable al análisis estructural, sino también se puede aplicar a la dinámica de fluido para estudiar el flujo de calor, a la geotecnia, en fin. Espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención.